bueno ahora te voy a contar algo de acá de alemania por lo menos de hamburgo pero yo lo generalizo porque creo que en todas partes de alemania la gente es igual por lo menos casi igual que cosa es un tema que siempre me llamó la atención que era el ruido ahora hay un poquito de ruido bueno está trabajando pero acá el ruido es una cosa increíble yo me acuerdo una vez hablé con una española y ella vino como au pair y me dijo mira cristina yo estaba porque lo que es una chica que cuida un niño pero hay veces lo que puede hacer es también ayudar un poco con la casa entonces ella estaba lavando la soya los platos y hacía este sonido de acomodar y la señora le hace así estás haciendo mucho ruido y aquí la chica española pues no es más tipo latino que hacemos bulla que tiramos las cosas y cerramos la puerta y ya se quedó qué pasó acá entonces ya de ahí empecé a observar tú después de las ocho de la noche no puedes hacer ruido no puedes licuar no puedes poner música no puedes tirar una puerta si llamas a la policía qué más domingo ni de bromas domingo no puedes prender ninguna dora licuadora lavadora secadora toda ninguna dora no puedes prender ni una sola entonces el ejemplo más impactante para mí fue cuando pasé la primera navidad entonces por lo menos en el perú bueno yo estoy en argentina y en argentina es casi igual son muy europeizados pero bueno en el perú son las 12 de la noche de las 10 de la noche ya están reventando los cohetes los perros los perros a todos abajo de la cama asustados abajo de la mesa temblando como locos pobres acá normalmente a las 10 de la noche no se cena 10 de la noche entonces yo me acuerdo la primera vez me fui compite él hizo una carne de ese tamaño nos sentamos velita esto y yo ya las 12 pero ni de bromas nada serán las 12 de la noche y parecían las 12 de la noche de cualquier día ni un solo cuete ni un solo sonido hay gente que va a decir que aburrido pero sinceramente para mí fue fabuloso porque no tenía que ver un perro corriendo como loco abajo de la cama con los nervios o niñitos que se asustan y bueno entonces el tema del sonido es así ahora en algunos casos yo siento que son ya demasiado estrictos por ejemplo en un bus tú no puedes hablar no puedes hablar ni por teléfono ni hablar muy alto el domingo yo estuve en un bus y escuché y el otro lo sigue y el otro lo sigue para que no hablen en el bus te digo todo eso porque si vienes algún día por acá por alemania o conoces un alemán el ruido para ellos es muy molestoso es un tema de cultura yo pensé que era algo de la guerra que se quedaron traumatizados con los ruidos no es un tema cultural de siglos que lo hacen para respetar el espacio de la otra persona entonces con eso te das cuenta que respetan no tocan el claxon no gritan entonces tienes una paz interna porque el ruido te altera un ruido muy fuerte yo me acuerdo una vez la vecina no de arriba de peter le toca la puerta que raro bueno ni siquiera te tocan la puerta qué pasó peter le dice tú ayer a las 8 de la noche cerrás la puerta muy fuerte mis perros se asustaron imagínate porque cerró la puerta un poquito más fuerte de lo normal así son hay que adaptarse para mí es fabuloso a veces yo cuando regreso al perú me altero demasiado porque tocan la bocina por todo para llamarte para que salgas de tu casa para que pase el semáforo que esté en rojo te tocan la bocina entonces son diferencias culturales pero te explico que acá el sonido es muy muy importante no hacer ruido bueno eso es todo por hoy espero que si tienes alguna vivencia algún comentario me lo hagas saber espero que lo compartas espero que te suscribas y como siempre me despido de ti común a veces tschüss